buenas tardes qué tal estáis compadres hablando de whisky aquí estoy aquí con el nuevo que como veis esto ya esto parece un puticlub ya de las luces que estoy poniendo yo no sé no sé si me estoy pasando con las luces vosotros me diréis un poco pero bueno esto un poco este tema venga vengo hoy muy vicenco así muy silvestrado como el fin de semana coño pues ya vamos un poco a un pijama o así bueno da igual yo no sé cómo se ve esto no sé qué opináis no sé si quizás demasiada luz o no está bien esto que no sé si se ve bien o estoy poniendo últimamente un montón de gilipolleces entre luces y mierdas y cosas y yo no sé si yo no sé si va a hacer la pena mira no se ve ni el whisky madre mía vaya presentación de mierda de vídeo vamos a ver aquí estamos no clic sí señor bueno pues nada vamos hoy con otra los tengo os tengo un poco abandonado lo sé lo que pasa que está ahora con unas unas historias ahí también personales y con unas buenas movidas de la vida no y a veces no se puede estar uno bueno abandonados abandonados que el otro día vi que en tres meses llevamos 90 vídeos subidos o sea vamos a más a un ritmo de vídeo por día con lo cual claro claro pues es una es una producción bastante fuerte de vídeos entonces claro cuando me pasó cuatro o cinco días sin hacer lo que hago realmente es que grabó dos o tres seguidos y los hubo pero cuando me paso una semana si hace un vídeo parece como que pero ya llevamos 90 vídeos que yo creo que alguno de ellos interesantes así que bueno es viernes madrid se terminó ya el trabajo a tomar por culo ya el fin todo lo que todo lo que implica en cualquier caso agradecidos de tener trabajo y agradecidos a todos de nuevo lo quiero pues quiero felicitar a vosotros a los al canal sigue subiendo poquito a poco poquito a poco pero ya somos 167 o 170 suscriptores y agradeceros a todos pues 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 el que estéis ahí y que estéis siguiendo el canal lo que me hace una ilusión de verdad os digo una ilusión tremenda y os lo agradezco muchísimo saludos también a la gente de whisky o muerte de argentina súper majos un canal que descubierto hace muy poco unos tíos fantásticos iván y juan si no me equivoco disculpadme que ha hablado con ello que lo pase como hablo por instagram no sé si hablo con uno con el otro pero bueno da igual súper majos y un canal que os recomiendo muchísimo whisky o muerte de argentina hace unos vídeos además muy divertidos muy amenos muy interesantes también he descubierto esta semana gracias a mi amigo jose que ha sido los dos whisky o muerte w de whisky que creo que es marcos un chico español que está en canario viviendo en escocia así que marcos mucha suerte con el canal también y aquí hay que animar a toda la gente que haga o que genere contenido sobre el whisky en castellano sobre todo no yo veo mucho canal en inglés pero bueno joder pues el principal público principal target es el castellano podría hacer los vídeos en inglés ahora lo tengo un poco osidado pues seguramente sí no creo que hubiese demasiado problema porque además es un lenguaje cuando coges un lenguaje técnico en un idioma del a lo mejor luego vas por la calle no sabes preguntar la hora o vas a un restaurante no sabes cómo pedir las lentejas o una cuchara pero si te aprendes un un argot o un conjunto de palabras muy de un gremio de una rama de una especialidad de lo que sea habla bastante fluido la verdad pero bueno tampoco es el caso el mundo anglosajón ya tiene sus canales ahí súper tal y aparte los anglosajones son muchos son muy serios y los hacen bueno salvo los de whisky tribe y burbo en junkies que los americanos que son otro otro rollo así que nada esos dos canales que descubierto hace poco y muy interesante sobre todo me gusta mucho el de whisky o muerte pasando dos chavales dos tipos muy majos y que les deseo mucha suerte también así que nada agradeceros a todos los que viste este canal los que vi los dos canales pues que nos sigáis seguimos con nuestra ruta por eeuu espero que os gustase la charla que tuvimos con edgardo zúñiga de twine valley distillers la semana pasada la verdad es que fue increíble el tipo todo lo que nos contó tenéis por ahí el enlace además un ejemplo de emprendimiento de un tío de poco sueño americano no un tío que se la juega todo se gasta cuarenta mil euros o cincuenta mil dólares dijo monta el business y mira para adelante no y tiene ahí su propia destilería nos recordad que bueno si no habéis visto el la charla con él muy interesante nos estuvo enseñando todo el todo el juego no se ve no se ve la cara macho parezco aquí un ser raro yo con esta camiseta no sé ya no voy a cambiar y bueno pues que que el tipo nos contó unas cosas increíbles y un abrazo muy fuerte edgardo desde aquí de nuevo cuídate mucho y a ver si algún día nos podemos ver en maryland verdaderamente he hecho mucho de menos estar en eeuu y estar por allí la verdad que cuando estuve fui muy feliz y y lo he hecho de menos pero bueno la vida es así todos son etapas así que hoy vamos para volver un poco a que es por tanto la versión de knob creek de centeno ya sabéis que yo soy un grandísimo admirador y aficionado al whisky de centeno y que knob creek en su versión normal bourbon ya me parece uno de los bourbons más ricos que yo probablemente no sé si el más rico pero báfalo tres no cree que anda y ahí hay la cosa no cree que me parece increíble no cree que es una destilería muy conocida ya hemos catado la versión de bourbon como os digo en el canal este es un small batch dice añejado pacientemente straight right whisky que de nuevo tenemos que corregir el tema straight straight vuelvo a tener que hacer una corrección porque hablando con edgardo que nos dijo que efectivamente es que ha estado mínimo dos años envejecido lo que no sabemos es el tiempo el tiempo que puede haber aquí puede ser más de dos más de tres o yo que sé no me termina de quedar claro lo de straight lo tengo que investigar en detalle cosas que os podemos decir de este bourbon bueno que está hecho a mano en cantidades limitadas para un mayor sabor bueno para un sabor superior y suavidad y más suavidad son 5 es un 50 por ciento de volumetría alcohólica 70 centilitros es un straight right whisky no vemos no sé si hay porcentajes de cuánto centeno han utilizado está obviamente destilado embotellado por nobcreek en clermont kentucky pero no veo el porcentaje de centeno no sé si será un sabéis que tienes un 51 pero no sé en este caso no sabemos no sabemos cuánto es como veis tiene nobcreek tiene este sistema tan peculiar de sellado que lo vamos a quitar que sabéis que es que se tira así entonces sale la llama se rompe mucho es bastante sucio sale un montón de trozos de la cosa esta pero bueno es lo que hay y ya sale toda esta mugre es como es cera vamos no es otra cosa y es una forma de sellado que es muy no muy típica pero sí más habitual en los eeuu que en en otras partes no yo en europa en el scotch y demás pues no lo he visto bueno o si lo he visto no recuerdo pero vamos no me suena en nada vamos a abrir queda esto me ocurrió la otra vez con el nobcreek normal que queda el sello bastante ahora es que está bastante bien sellado creo que es un sello de plástico lo cual no nos da un poco igual a lo que nos interesa es que esté bien sellado si es un sellito de plástico igual ya tiene un olor bastante bastante dulzón para mi gusto cuando la gente para para lo como a mí me gusta cuando la gente habla del del whisky de centeno dice que es muy picante a mí de verdad a mí personalmente me pasa lo contrario o sea a mí no me parece un whisky picante en absoluto el whisky de centeno o sea me parece un whisky tremendamente dulce tremendamente dulce bueno vamos a ver el color pues es un color ambarino bastante fuerte un color digamos tirando a caoba si os fijáis os comprobar un poco en la con la propia camisa mía se nota que es un color bastante oscuro no es un color claro sabéis que bueno por la legislación del en eeuu pues no se puede añadir ningún tipo de porquería al whisky y por tanto en teoría es un whisky pues totalmente sin sin colorante sin ningún tipo de aditivo sí que puede filtrarse sí que puede filtrarse pero es un whisky sin añadidos vamos a ver en el nariz que nos encontramos de no click ray yo tengo muchas expectativas por cierto la botella cuesta unos 35 euros aquí en españa vamos a bueno pues un olor muy muy dulce especiado un tanto alcohólico pero claro son 50 grados señores no estamos hablando de algo llegan unas notas avellanas frutos secos también encontramos la madera encontramos el esmalte el barniz la laca lo habitual en las botellas de roble americano es un poquito alcohólico no puedes acercar mucho la nariz unas notas a pastel a bollería dulce canela un olor a vainilla y a clavo delicioso sobre todo una vainilla de las más potentes que yo he olido el olor a cereal no es tan no es tan fuerte como en otros whiskies de centeno y me recuerda un poco al miro porque lo tengo ahí a 1776 un poco el nariz o sea tiene tiene unas carácter unas notas similares muy agradable nariz muy dulce vamos a darle un minuto también lo acabamos de servir son 50 por ciento de volumetría alcohólica tenemos que darle un margen a todos estos whiskies hay que darle un margen no no puedes pretender un whisky según se sirve que automáticamente ya esté este perfecto no puede tardar unos minutos lo hemos dicho muchas veces que lo dejes un minuto o dos en la copa es normal lo que no se va a arreglar es cerrando esto o sea este whisky no se va a suavizar porque lo dejes hay un año después de abrirlo o sea olvídate de eso ni dos días pero sí que es cierto que cuando se abre un poco como el vino igual se evapora un poquito esa potencia alcohólica las moléculas cambian interaccionan un poquito con la con el oxígeno con el aire y ya toma un poco su sabor final no porque tú no puedes meterte ahí dentro a beberlo lo bebes ya con una cierta oxigenación mirad ha aligerado mucho la carga alcohólica viene ahora un olor muy interesante a canela como a galleta de canela como un poco a jengibre también unas notas tropicales riquísimas a a mango a fruta de la pasión a melón a piña notas muy 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 cítricas muy ácidas también promete promete en la nota alcohólica la integración alcohólica en nariz no está lograda a la perfección es decir tiene un hay un hay un punto alcohólico que no se confunde con un especiado no es alcohol pero bueno y de unas notas dulces y de las que hemos estado comentando pero sobre todo también algunas muy muy tropicales muy interesantes coco galleta bueno vamos a ver en boca no clic hay un poco alcohólico Muy poco alcohólico, me lo esperaba más potente. Es un poco seco, un poco áspero, un poco amargo. Pero luego tiene unas notas dulces, esa aspereza, esa sequedad, deja pasar un dulzón muy agradable, con un retrogusto interesantísimo. A la canela, a la madera. Es muy dulce ahora, muy dulce. Muy rico, muy rico en boca. Un whisky de centeno, muy rico. Es un whisky de centeno potente, potente. O sea, no esperéis tonterías las justas con Knob Creek Rye. Creo que es un whisky muy interesante también para tomar con hielo o con un poco de agua. Bueno, pues un gran whisky de centeno. Un gran whisky de centeno. Vamos a probar con un poquito de agua. A ver qué nos encontramos. Mi impresión es que va a mejorar. Efectivamente, como suele ocurrir, la madera se potencia, se vuelve herbal, terroso. El alcohol, sin embargo, se suaviza, se matiza, pero bueno, es que sobre todo es un olor a madera y a vainilla increíble. La verdad es que los bourbons, o sea, el roble americano, entiendo que es de primer uso, me imagino. Es que tiene un aroma tan característico, tan agradable, es como si estuviera soliendo la resina fresca de un árbol recién cortado. Es increíble este olor. Yo creo que es por lo que a mí más me gusta el bourbon, el whisky americano. O sea, la madera le imprime unas notas que es muy difícil encontrar fuera del bourbon. O sea, las encuentras en el whisky escocés, por supuesto, pero no con esta intensidad y no con esta dulzura también. Es extraordinario. Extraordinario cálido, especiado, un poco picante, pero a la vez muy dulce, muy amaderado, notas a canela, a vainilla. O sea, hay un poco de, diría un poco de membrillo, pero membrillo crudo. Ojo, no membrillo dulce ya procesado, sino lo que es el fruto del membrillo. Sí, algo así. Almendras amargas, muy bueno, muy bueno. O sea, un whisky de centeno verdaderamente rico, verdaderamente recomendable, que me alegro mucho de haber comprado. Tenía muchas expectativas en él y no me ha defraudado en absoluto. Si te gusta el whisky americano y te gusta el whisky de centeno y te gusta, joder, y te gusta algo con cierta potencia y con cierto carácter, Knob Creek Rye es muy rico. Diría que me gusta más que el Knob Creek normal. No, me gusta más el Knob Creek Bourbon. Como whisky de centeno, ¿me parece rico? Sí, pero no me parece el mejor whisky de centeno, pero es muy bueno, es muy bueno. Sin lugar a dudas, para mí el 1.776 ha sido el descubrimiento en el mundo del centeno que no puedo dejar de nombrar. Y Bullet Rye me siguen pareciendo los whiskys de la hostia, ¿vale? De centeno. El tercero probablemente sería Knob Creek Rye. Knob Creek Rye. O sea, es un gran, 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 gran whisky de centeno. Pero a mí me gustan un poquito más los otros dos. Tiene un precio, ya os digo, razonable, unos 35 euros, 37 euros. Creo que lo compré en Amazon o en Vinos Vaco aquí en Madrid. Es bastante fácil de conseguir en España, no es muy complicado. Y desde luego, pues os lo recomiendo mucho. Gran whisky. Muy bien, señores, pues hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Recuerda, entonces, subscribe. Aquí ya, joder, es que me parece un puticlú esto. Yo no sé, no sé si me pasa con las luces. Es que además, mirad, ahora resulta que yo puedo hacer así ahora. No tenía ni idea, porque fijaos qué gilipollece. Mira, 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 mira. Y las puedo poner, puedo poner todas las chorradas que quiera aquí desde el móvil, ¿no? Que es una pasada. Yo no sé, ahora es de día, entonces yo no sé si así rojo o verde o... No sé, lo que pasa es que el azul me gusta. No sé si es el... Es que se da mucha claridad, ¿no? Yo creo que sí. Ah, mira, para el día sí queda bastante, ¿eh? Es que no sé si parece un... Bueno, en fin. Las chorradas aquí creo que voy contando. Un placer, espero que hayas aprendido algo. Suscríbete al canal si te apetece... Si te apetece suscribirte, si no, pues no te suscribas, obviamente. Gracias por seguirnos, siempre lo decimos. Recuerda que el alcohol es una toxina muy fuerte que afecta a tu estado de conciencia, que te puede provocar muchos problemas y muchos accidentes y cosas si conduces o si haces actividades peligrosas y que, por favor, no bebas si haces ese tipo de cosas y bebes responsablemente siempre, ¿de acuerdo? Un placer. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, si tú quieres, claro. Y nada, cuídate mucho y sé feliz, que es lo más importante. Un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.